Exacto, mi idea es presentar el trabajo que estoy realizando hace algunos años. Todo comenzó por ahí con el tema de investigar qué variedades de peces tenemos en nuestros arroyos. Una vez relevado la gran mayoría de arroyos y cuencas que tenemos en la provincia, se me vino a la mente las ganas o la necesidad de poder mostrar a las personas la vida que hay debajo de los arroyos de misiones, ya que realmente yo como joviste, como amante de la naturaleza, como decís, de la vida acuática, digamos, a mí me sorprendía. Entonces la idea es tratar de llevar esas imágenes, esos videos y por ahí algunos comportamientos de los peces que si no estás debajo del agua nunca se puede ver, digamos. César, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esta muestra, digamos, o recopilar, mejor dicho, las fotos y demás, el material? Sí, y bueno, con el tema de fotos y videos, yo estoy hace más o menos dos años trabajando. En los tiempos libres, ¿no es cierto? Porque como dijeron, soy docente, entonces durante la semana estoy en la escuela, por ahí los viernes es mi día libre a la tarde, o sábado y domingo. Entonces esos son los días que por ahí puedo salir. Y también hay que tener en cuenta que las aguas de los arroyos, digamos, tienen que estar transparentes, bastante cristalinas, alejadas de alguna lluvia o algo así, para poder sacar buenas fotografías a estos.